Hola, hola mi gente, bienvenidos a la cocina Mesa Verde, yo soy Victoria, ok chicos, chicas mi gente, yo hoy quiero compartir esta receta con ustedes, camarones a la diabla, ok, pero son unos camarones que yo he aprendido, que yo más o menos inventé, ok, para hacer mis camarones más económicos, riquísimos, que sean a la diabla y también para no usar tantos chiles, ok, muchachos y muchachas que quieren cocinar rápido, que estamos muy ocupados y queremos hacer unos camaroncitos, verdad, este, pues aquí tienen la receta, ok, pues antes de empezar, les quiero pedir que si quieren tocar la campanita para suscribirse a mi canal y estar al tiempo con mis recetas, bueno, pues vamos a comenzar mi gente, espero que les guste, aquí tengo, son dos libras de camarones, algunos camarones los pele bien y les quité la popó, ok, porque lo que lleva aquí es la popó y lo que lleva aquí es lo de la pancita, solo hay que quitarle lo de arriba y algunos camarones yo los dejé así sin cáscara, a mi perdón, con cáscara para que le dé sabor a a la comida, ok, y entonces aquí tengo dos libras de camarón otra vez, vamos a ocupar sal y aquí tengo una latita de 8 onzas de chiles chipotles, ok, en la tita, una cuchara de mantequilla y tengo una taza de ketchup o salsa de tomate, pero que sea de ketchup como la que le pones a las papas fritas, ok, y una cuchara de consomé de pollo en polvo y tengo tres ajos aquí, tengo tres ajos, un cuarto de cebolla así grandecito, un tomate rojo o jitomate partido, bueno, yo ya lo partí, ya lo tengo listo y una medio teaspoon de sal con ajo, ok, y agüita caliente si es necesario que la vayamos a usar, ok, pues vamos a empezar mi gente, ok, esta receta es muy fácil, es rápida y sale riquísima, ok, solamente tienes que poner todos los ingredientes juntos, tus camarones, ok, ahorita les voy explicando pero para empezar, vamos a poner mantequilla, ok, en mi sartén, ahí esta, una mantequilla, ok, y ya inmediatamente le vamos a incorporar los camarones ya están lavados, ya están limpios, ok, esta receta es muy rápida y es muy económica, no, y tampoco hace tantas cosas como para no lleva tantas especies, ya ven que hay otras recetas que yo si se que le ponen hasta el chile natural y todo si me gustan, claro que si, lo he hecho, pero ahora les quería enseñar esta receta que es más fácil y más rápida ok, ya un día haré una con los chiles naturales y hacer salsa y todo, ok, pero aquello lleva muchos, lleva más convimentos, hay personas que no pueden comer tanto convimento, pues esta es tu receta, ok, porque no lleva tantos condimentos, ok, ahorita que se empiecen a cocer un poquito mis camarones, ya les voy a mostrar lo que le vamos a hacer aquí ya tenemos los camarones que ya están cambiando de color, ok, le pusimos mantequilla queremos que se cozan un poquito aquí, ya después les vamos a incorporar la salsa y le vamos a poner la, el sal de ajo que es nada más una medio teaspoon ok para que el camarón agarre su sabor con el ajito, porque de todas maneras le vamos a poner a la salsa le vamos a poner ajo, ok esta receta mi gente, es muy fácil, verdad no necesitas muchas cosas para hacerla no gastas tanto porque ya saben pues yo les digo cada rato, verdad porque en mis recetas pues estamos este como ya saben viviendo una situación muy diferente que nunca nos imaginábamos nadie de nosotros y este y pues hay que tratar de hacer lo mejor que podamos verdad en algunas ocasiones pues no se mira no no se pueden comprar así muchas cosas pero yo les enseño mis tips ok porque yo no les voy a decir que yo oh my god yo si este o sea no, no yo este trato de ahorrar y de hacer unas buenas comidas para que mi pues mi hija porque somos mi hija y yo que lo disfrutemos, verdad cuando hago mis recetas que hago muchas comidas pues mucha comida quiero decir pues ya ahí la comparto verdad con la familia le llevo a mi mamá pues ya saben como cocino les gusta mucho mi comida pero ok mi gente mientras que se cocen un poquito nuestros camarones aquí les voy a mostrar como vamos a empezar a incorporar las cosas en la licuadora para molerlas ok aquí ya tenemos las cosas para empezar a incorporar como esto es un poco sequecita la salsa le echo poquita agua pero empiezo por poner los tomates que son que tienen agüita ok los jitomates para que se empiece a moler porque a veces cuando ponemos ajo luego se se atoran o sea ponemos los tres ajos ahí vamos a poner la cebolla y también el polvo de consome de pollo ay disculpe que hago mucho ruido pero así soy yo cuando cocino hago un montón de ruido verdad ok luego vamos a ponerle los chiles chipotles acuérdense es una latita de 8 onzas y luego le vamos a poner la taza de ketchup ok ahí está una taza de ketchup fácil y rápido mi gente ya están viendo muy fácil de hacer y le vamos a poner un poquito de agua para empezar a licuar ok ahí está ok vamos a licuar un poquito ay hasta acá deje la tapadera ok listo vamos a empezar a licuar vamos a licuar muy bien una taza súper fácil esta salsa sabe muy linda no pienso porque no lleva chiles aquí está ya nuestra salsa ok ya está lista ahorita vamos a la voy a probar a ver como nos queda bueno mi gente voy a probar la salsita ok ya quedó riquísima sabrosa picosita ok mi gente miren esta salsa es súper fácil porque cuando llegas que quieres cocinar algo rico quieres cocinar por ejemplo estos camarones de aquí a que coces tus chiles de que les pones tantas especies y todo si sabe rico claro que sí porque yo lo he hecho también me gusta de la otra manera pero esta es una receta fácil y rápida que yo quiero compartir con ustedes si tú haces esta receta vas a quedar encantada te lo aseguro y si no y me dejas el comentario para que veas ok ya vamos a incorporar vamos a ver cómo quedaron nuestros camarones ahorita ya están los quiero esos camarones este como los dejo así como bien rositas que no se pasen de cocidos para que no pierdan su sabor ok que ahí vamos a agregarle la salsa que quedó deliciosa así como le estoy diciendo los mismos pasos que dio súper súper riquísima mi gente yo nada más hice dos libras ok pero ya si ustedes hacen más pues le ponen más chile le ponen más ketchup mira qué bonito se mira y definitivamente ya no le voy a poner nada porque ya tiene la sal no le pusimos sal la sal es al gusto si ustedes quieren ponerle pónganle verdad pero yo con el consomé de pollo de polvo que yo le pongo yo casi ya no uso sal me encanta ese ese polvito ok ponerlo en mis recetas aquí está y ahorita que se acosa un poquito vamos a esperar que se cose un poquito que empiece a hervir ok ya le vamos a vamos a hacer nuestro plato mi gente si les gusta esta receta acuérdense denme su like ok y compartan mis recetas para allá con las amigas para que también este las puedan hacer ellas o que se metan en mi canal ok mira los camarones mira ese es con cáscara aquí está uno con cáscara ok y aquí están los que no tienen cáscara y si te fijas la salsa así como le pusimos de agua que fue muy poquita para que nos quedara espesita los camarones quedaron exactamente como deben de quedar los camarones a la diabla porque muchas veces yo he ido a comer a lugares que me dicen no si yo pido unos camarones a la diabla y me dan los camarones así como enchilados o sea no tienen el chile para que yo diga hoy lo voy a este chilito como yo lo hago te lo empiezas a comer y lo combinas con tu ensalada con tu con tu arroz ok precisamente ahorita voy a servirlo con un arroz que ya tengo hecho para que vean el platillo ok pero se lo recomiendo está deliciosa ya vamos a hacer nuestro platito en unos 3 minutos ok mi gente aquí ya tenemos nuestros camarones ok los vamos a servir espero que les guste super sencilla la receta muchachos jóvenes porque miren aunque no lo creamos este pues tenemos jóvenes verdad que pues ellos no son de esas personas que digan ah yo voy a hacer los camarones a la diabla la mayoría pues pero yo sé que si hay muy buenas cocineras muchachas jóvenes muchachos y quiero hacer ay quisiera hacer unos camarones a la diabla pues mira aquí tiene sus camarones a la diabla bien fáciles de hacer y no necesita lidiar con tanto chile ok y aparte está riquísimo ok mira aquí te lo enseño ok nuestro platillo de camarones a la diabla mi gente espero que les guste ok aquí ese es el platillo pero voy a servir a otro que tenga su arroz para que tú veas qué bonito se ve ok mi gente voy a servirlo ok mi gente aquí está el plato verdad que lo puedes acompañar con arroz blanco ok arrocito ya subí la receta del arroz blanco también y ese es el que estoy ahorita este usando para mi platillo ok ahí les dejo la receta mi gente ok espero que les guste ok que dios me los cuide me los bendiga y hasta la próxima bye bye